Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hacía tiempo que quería hacer este vídeo, pero no tenía muy claro cómo enfocarlo. No sabía si hacer un vídeo o hacer una sección. Por fin me he iluminado y he llegado a la conclusión de que este será el primero de muchos. Tal como habéis visto en el comienzo del vídeo o con la foto y el título de este vídeo, pues ya os imaginaréis de lo que vamos a hablar. Pues hoy vamos a hacer una introducción a qué es lo que debemos de tener en nuestro armario mágico, coger papel y lápiz y tomar nota de lo que vamos a ver. Todos deberíamos de tener en casa un armario o una alacena donde poder tener guardados nuestros ingredientes, nuestras herramientas para poder hacer todos nuestros trabajos y preparados. Bueno, depende del uso que le vayamos a dar y de la cantidad de cosas que hagamos, pues podrá ser más grande o más pequeño. Yo os aconsejo que al principio no os agobiéis y que empecéis poco a poco, porque al principio os podéis juntar con muchas cosas y luego no las vais a utilizar. Así que tendréis que ir poco a poco, que primero os ahorraréis dinero y tener que tirar cosas que a lo mejor se os estropeñen. Bueno, pues vamos a empezar con lo primero, que serían las plantas. Las plantas o hierbas yo las considero la base, creo que son imprescindibles y el elemento número uno de lo que tenemos que tener en nuestro armario. Depende del uso que las deis, pues tendrá que ser una reserva más grande o más pequeña. Yo os aconsejo si no habéis empezado todavía con todo esto, os aconsejo que empecéis poco a poco, porque al principio es cierto que hay muchísimas plantas, todas tienen unas propiedades maravillosas y vais a querer llenar la casa de botes con plantas y luego seguramente sólo vais a utilizar pues 10 o 12. Entonces empezar poco a poco porque es mucho más sencillo, las vais a ir conociendo mucho mejor y vais a poder hacer muchísimos preparados. Se pueden hacer infusiones, se pueden hacer inciensos, se pueden hacer macerados, tinturas, podéis hacer rituales, podéis hacer un montón de cosas con las plantas. De verdad que nos van a ayudar en muchísimas cosas. Sabéis que tienen propiedades medicinales y propiedades mágicas, tienen muchísimo. Podemos hacer saumerios también. Entonces bueno, yo os aconsejo de verdad que tengáis ahí un pequeño retén. Hay algunas, las iremos viendo, hay algunas que son yo creo que básicas, imprescindibles. Hay muchísimas pero no podemos tener todas, está claro. Así que ir echando un vistazo y aquí iremos viendo pues cuáles son las más utilizadas y las que de verdad que os pueden servir para muchísimas cosas. Y lo único pues tener en cuenta que tienen que estar bien almacenadas y en un lugar fresco y seco. Eso sí, tenéis que elegir muy bien el lugar donde vamos a tener nuestro armario. En el siguiente lugar tendríamos los inciensos. Sabéis que hay variedad de ellos. Tenemos los típicos conos de incienso que ya se venden hechos. Están las las varillas, los palitos de incienso y tenemos el incienso de carbón. Bueno, yo cada uno que utilice lo que mejor le vaya, lo que le guste, lo que le resulte más práctico. Yo prefiero por practicidad, yo prefiero los palos, pero por calidad prefiero el carbón, el incienso de carbón. Para él vamos a necesitar las plantas de las que hemos hablado en el punto anterior. Así que aquí ya tendríamos dos herramientas, dos ingredientes que están relacionados. Los palitos son bastante más prácticos porque podemos ponerlos en cualquier tipo de incensario y además no los tenemos que andar preparando nosotros. Simplemente lo ponemos, lo quemamos y ya está. Los inciensos nos van a servir para bastantes cosas. Sabéis que aparte de lo que es la aromaterapia en sí, pues hay que elegirlos muy bien. Eso sí, tienen que ser de buena calidad porque si no de verdad que lo único que van a hacer es llenar la casa de humo y dejar olor a chasca, a hoguera y a quemado. Entonces tienen que ser de buena calidad. Es preferible tener dos o tres que sean de buena calidad a tener 20 cajas de incienso y luego que ninguna que ninguna sea buena ni huela bien. Además tampoco queman bien si son de mala calidad. Entonces bueno, yo os aconsejo que tengáis poquitos pero bien escogidos. Sabéis que tienen muchísimos usos, nos van a valer pues aunque no los utilicéis para ningún tipo de ritual ni nada, pero simplemente para aromatizar la casa, para calmar las energías o para subirlas, depende del que utilicemos, para limpiar las energías de la casa, para aromatizarla, para ponerla en el altar, para rituales, para un montón de cosas. Pero simplemente por el aroma, los que no hagáis muchas cosas, el aroma y la energía que deja en la casa, la verdad que son súper agradables y no se consiguen con ningún ambientador. Eso os lo puedo asegurar. En tercer lugar tendríamos los aceites, aceites vegetales y aceites esenciales. Como os he dicho antes, poquitos pero bien escogidos. Se pueden hacer muchas cosas. Los aceites vegetales nos van a valer para hacer muchísimos preparados tanto cosméticos como para rituales. Podemos hacer macerados, podemos hacer cualquier tipo de preparado cosmético, para los rituales, para las velas, podemos hacer muchísimas cosas. Luego los aceites esenciales son también un poco más terapéuticos y nos van a valer también para hacer muchos preparados cosméticos, para aromaterapia, para preparar saquitos junto con las hierbas del primer punto. Podemos combinarlas con aceites esenciales para hacer saquitos de hierbas, podemos hacer multitud de cosas, podemos hacer perfumes y fragancias, muchas muchas cosas, ya lo iremos viendo. Yo os aconsejo, de verdad, tanto en el el caso de los aceites vegetales como esenciales, que tengáis poquitos pero bien escogidos. Hay algunos que son básicos y tienen un montón de propiedades y nos van a valer para muchísimas cosas. Así que ya lo iremos viendo, pero de verdad que no os hago bien, simplemente apuntarlo y poquito a poco iremos viendo cuáles son los mejores para tener en nuestro armario. Siguiente punto, nuestros cristales o nuestros minerales. Bueno, sé que este punto, pues como muchos otros, pues puede resultar un poco complicado cuando vamos a adquirirlos. Pues es verdad que hay muchísimos y nos sentimos tentados de comprar un montón y llevarnos a casa todos, pero calma y las cosas se hacen con cabeza. Hay que llevar a casa y hay que coger lo que necesitemos, entonces igual que en los otros casos, pues bueno, ir a un sitio donde los tengan de buena calidad, que sean de confianza, porque al final esto es como todo, hay sitios donde se venden cristales entre comillas, que no son lo que venden, no son lo que dicen que están vendiendo y eso al final pues nos va a influir en el resultado de lo que vayamos a hacer con ese cristal. Entonces eso es lo primero, ir a un sitio de confianza, que sepáis que son de buena calidad, que son de verdad, y escoger pues con mucha calma y mirando muy bien. Si vamos un día y miramos y no nos llevamos nada a casa, pues no pasa nada. A lo mejor hay otro día que vamos y nos llevamos tres porque nos han gustado, nos han llamado y son esos tres. Bueno, los cristales, los minerales, como los queráis llamar, tienen muchísimas propiedades, los podemos usar para muchas muchas cosas, todo lo que lo que estamos viendo de verdad que se puede usar para muchas cosas. Y bueno, tenéis que tener en cuenta unas unas reglas que ya las iremos viendo, que son pues las de carga, las de limpieza y se pueden utilizar pues para nuestros rituales, para poner en el altar, los podemos utilizar como terapia, sabéis que los cristales se utilizan en gemoterapia, tienen muchísimas propiedades, se ayudan pues con las propiedades curativas, tienen también propiedades mágicas y al final es un elemento de la tierra que tiene ahí las energías y es lo que nos va a transmitir cuando los utilicemos. Así que igual tener una pequeña cajita y de verdad nos agobiáis poquito a poco y si sólo tenéis tres o cuatro, pues tres o cuatro. Dentro de tres años a lo mejor tendréis diez, pero es mejor que sean bien escogidos y que sepamos usarlos correctamente. Las velas. Bueno, las velas sabéis que las podemos utilizar principalmente para muchas cosas, pero principalmente pues las utilizamos a la hora de preparar el altar y depende de lo que vayamos a poner en el altar y a lo que esté destinado pues tienen que ser de un color o de otro. Si es cierto que hay unas básicas como siempre que son pues las blancas que son básicas y luego ya pues depende del color pues que de lo que vayamos a hacer pues un color u otro. Yo os aconsejo que tengáis blancas siempre y bueno ya iremos viendo más adelante, pero bueno las azules, las verdes, las rojas, hay algunas de verdad que son pues casi que imprescindibles, pero principalmente blancas. Con ellas ya podemos ir casi al fin del mundo. Las podemos utilizar para muchas cosas, principalmente ya os digo para el altar, pero eso sí como con todo que sean de calidad para que quemen bien, para que no dejen un mal olor y bueno al final pues como todos, si son de buena calidad pues todo lo que hagamos tendrá un mejor resultado. Además procurar que no sean de estas que vienen aromatizadas, que vienen con olores, porque lo que vienen es con pues con aromas artificiales que lo único que van a hacer es pues crear un ambiente enrarecido y como son aromas sintéticos pues luego van a dejar un un olor y un ambiente súper extraño. Así que velas simples de verdad que nos van a dar muchísimo mejor resultado. Libros, libros de consulta, de lectura, de información... Bueno aquí hay un pequeño dilema porque están los libros físicos de toda la vida de los que yo soy totalmente partidaria. Me gustan mucho más, me parecen mucho más personales, me manejo muy bien con ellos y cuando busco algo sé directamente, cuando ya lo he leído en los libros, sé directamente a qué libro tengo que ir y a qué parte del libro tengo que ir. Pero sí es cierto que ahora pues están los libros electrónicos que tienen pues una ventaja. Puedes llevar un montón de libros sin ocupar espacio contigo y no estamos utilizando libros físicos que al final pues es un montón de papel y de árboles ahí talados. Bueno pues esto como todo, hay libros que sólo se pueden conseguir físicos, eso sí es verdad que no todos están en formato electrónico, entonces bueno yo sí os aconsejo como siempre, como veis yo tengo por aquí, tengo bastantes más, tengo también libros en pdf, intento siempre comprarlos de segunda mano porque al final pues si están en buenas condiciones nos van a valer exactamente igual y es eso que estamos ahorrando a nuestro bolsillo y al planeta. Entonces los que tengáis libros físicos pues ya sabéis que los podéis tener en vuestro armario, si no tenéis sitio en el armario porque ya lo hemos llenado con las plantas, con los aceites, con las velas y demás, pues bueno una pequeña estantería con nuestros libros para para tener ahí donde consultar. Aparte de los libros también sería recomendable, bueno recomendable no es imprescindible, que tengamos un cuaderno de recetas, ya no sólo el famoso libro de las sombras, sino un cuaderno de recetas donde poder ir apuntando pues todas las elaboraciones que vamos haciendo, ya sean de rituales, de aceites, de macerados, de cosméticos, todo. Porque una vez que funciona yo lo que hago es apuntarlo a socio en un papel y si me funciona y me gusta lo paso ya al cuaderno. Y esa es una receta que voy a tener ahí para siempre para cuando quiera volver a repetirla o lo voy a consultar y en vez de repetirla le hago una pequeña variación y es una versión nueva de la que ya hice en su día. Así que os aconsejo eso, que tengáis vuestros libros de consulta y un pequeño cuaderno donde tener pues todas nuestras recetas. El siguiente apartado es el de herramientas. Bueno, este apartado nos podríamos alargar con él un montón, pero bueno, os voy a dar aquí unas pequeñas pautas muy breves y ya lo iremos viendo con más detalle más adelante. Con el tema de las herramientas, pues bueno, el que considero básico imprescindible que tiene que haber en toda casa, en toda cocina, pues es el mortero. Yo os aconsejo que sean dos morteros. No tengáis un mortero para las dos cosas, para lo que es cocinar y para hacer nuestros preparados, nuestras recetas y nuestros preparados de de hierbas, macerados y demás, porque se van a mezclar olores, sabores y de todo y eso no es bueno. Así que os aconsejo que tengáis para cocinar un mortero y para nuestros preparados, nuestra alquimia, nuestras hierbas, que tengamos otro. Os aconsejo que sea de granito o de mármol, que al final pues va a ser mucho, bueno, es muy duradero, os va a durar toda la vida. Es mucho más limpio, más higiénico y además pues no va a conservar ese olor y se limpian, ya os digo, se limpian muy bien. Aparte, a la hora de hacer nuestros preparados, sobre todo cuando machacamos hierbas, es mucho más práctico que sea de granito, porque las pulveriza y las machaca bastante mejor que si fuera de madera. Así que no olvidéis el mortero. Por supuesto, el inciensario. Si tenemos incienso, ¿dónde lo vamos a quemar? Bueno, pues igual que con el incienso, pues tenemos varias opciones, ya lo veremos. Tenemos como este que tengo yo aquí, que la verdad es que me encanta, me costó bastante encontrarlo, pero cuando lo vi, supe que era para mí. Bueno, pues tenemos de este tipo, tenemos otro tipo que son como como cuencos, hay otros que son como barquichuelas, los hay de madera, de cerámica, otros que son simplemente una barrita. Bueno, tenemos muchos, ya lo veremos y depende pues de nuestros gustos y del incienso que vayamos a quemar en ellos, pues tendremos que elegir uno u otro. pero es básico. Yo os aconsejo eso sí que sea de un material natural, no compréis de plástico ni nada de esto, tampoco os aconsejo que sean de metal, pero con que sean pues de madera o de cerámica o piedra, pues son los los materiales principales y mejores que podemos encontrar para el inciensario. lo siguiente que vamos a necesitar pues pues cuencos, cuencos uno o dos, no hace falta que tengamos 20, vale, o bien de madera o de cerámica, no os aconsejo que sean de metal porque interfieren en un montón de con un montón de ingredientes, de elementos, tanto con las hierbas como con con aceites, con arcillas, entonces lo mejor es que sean de madera o de cerámica. Cuencos pues ya os digo, para hacer nuestros preparados y nuestras mezclas. También vamos a necesitar cordón, cordón que sea de algodón por favor, o cuerda de yute, pero no compréis cordones y madejas de hilo de este tipo sintético porque ni colores estridentes porque al final pues eso viene con tintes químicos, son muchos son de de poliéster, al final es que eso es plástico y bueno pues a la hora de utilizarlo pues no estamos utilizando elementos naturales, entonces nuestra nuestra finalidad pues se va a ver ahí interferida y además pues si tienen elementos pues sintéticos como ya sea el material o los tintes, pues también van a interferir en nuestra finalidad. Así que es preferible que tengamos simplemente pues eso, o cuerda de yute o una madeja de hilo un poquito grueso de algodón blanco y ya está. Con eso vamos a poder hacer un montón de cosas. Con el cordón vamos a poder hacer un montón de cosas, podemos hacer los atados de hierbas, podemos hacer nuestros saquitos, podemos hacer como hago yo, yo los utilizo también para cuando 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 hago un bote pues para etiquetarlo yo prefiero y aquí enlazo con otro de los puntos de lo que tenemos que tener, tenemos que tener etiquetas. Bueno pues yo sé que hay gente que utiliza etiquetas adhesivas que las pega en los frascos, en los botes, es cierto que queda muy bien, queda muy bonitas pero yo no soy partidaria de eso porque al final pues cuando se nos acaba el producto que tenemos en ese frasco pues esa etiqueta al final la tenemos que tirar, tenemos que raspar el bote, tenemos que poner otra etiqueta, al final es gasto de tiempo, de materiales y no tiene mucho sentido. Yo prefiero utilizar pues etiquetas de cartoncito que las podemos utilizar pues por las dos caras y no tenemos que estar rascando pegamento, las podemos utilizar dos veces ya os digo, yo las utilizo, las utilizo, las doy la vuelta y tienen un pequeño agujerito pues por donde por donde metemos el hilo del cordón de agodón y atamos en la boca de la botella, del frasco, de lo que hayamos utilizado. Entonces yo lo considero más práctico y ya os digo que es una de las de las cosas en las que podemos utilizar también este cordón. Y por último pues debemos de tener un pequeño retén de goteros o frasquitos para poder hacer nuestros preparados, nuestros perfumes, nuestros macerados. Yo os aconsejo que reutilicéis, yo reutilizo todo pero todo 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 y bueno ya os lo enseñaré en el vídeo que corresponda. Es muy fácil de verdad porque nos vamos a ahorrar dinero y al final pues lo único que os recomiendo es que sean de cristal y si puede ser pues de cristal de topacio que es este cristal de color oscuro que se nos van a conservar mucho mejor. Pero podemos reutilizar un montón de frascos de cosas que utilizamos habitualmente que tenemos que comprar. Bueno pues luego limpiándolo muy bien lo podemos utilizar para todos nuestros preparados. Así que pero bueno ya lo veremos más adelante. Bueno y con esto terminamos el adelanto, la introducción, el pequeño resumen de todo lo que deberíamos de tener en nuestro armario mágico de brujos. Bueno pues espero que hayáis tomado nota y que echéis cuentas un poco de lo que tenéis en casa y de lo que necesitáis. Lo iremos viendo poco a poco, de verdad no os agobiéis y ya veréis que no hace falta tener un montón de plantas y de aceites y de inciensos y no hay que volverse loco. Tenemos muchas cosas en casa seguramente que podemos utilizar para todo esto, así que tranquilos que lo iremos viendo poco a poco. Por el momento lo único que tenéis que encontrar es el rinconcito donde poner ese armario. Pues nada más, ir pensando dónde vais a poner el armario y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Cuidaros mucho, un besito.